Soy el gestor del programa departamental de hábitos y estilos de vida saludable y el reconocimiento fue como el mejor gestor de Colombia a nivel de programas departamentales. Precisamente este programa nace en el área metropolitana de Cúcuta y es un programa bandera a nivel nacional, programa que nace en Norte de San Juan. Pues el programa nace en el año 2008 gracias a un convenio interadministrativo entre el Deporte Nacional y el Instituto Departamental de Deportes de Norte de Santander, en donde gracias a esta cofinanciación se contratan los primeros monitores a nivel departamental. Pasan los años y a partir del año 2013 se convierte en un programa que maneja diferentes modalidades de actividad física, dirigida o musicalizada, o sea todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con música y a partir del año 2012 se hizo los primeros eventos que hace con el Deporte Nacional se desarrollan en el municipio de Villarrocer y en el municipio de Pamplona, apoyados y liderados por el Departamento de Deportes de Norte de Santander. Estos programas se logran y esos objetivos se logran gracias al apoyo del gobernador, de esos aportes económicos, porque sin eso no se podría hacer una buena gestión. Sí, gracias a la cofinanciación del Instituto Deportes a través de la gobernación, pues dentro del plan de gobierno del doctor William Villamizar está el Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Hida Saludable y hay un rubro destinado para eso, gracias a eso se contrata parte de los monitores y están ahí también los recursos para diferentes acciones como uniformes, eventos y demás para el buen desarrollo del programa en nuestro departamento. Bueno Wilson, por otro lado, ¿hay dos nominados más para este programa a nivel nacional? Sí, estuvimos en diferentes categorías nominados, en siete categorías y nos ganamos tres premios a nivel nacional, entre esos premios pues el mejor gestor, el mejor monitor no profesional y el mejor video a nivel nacional del Día Mundial de la Actividad Física.